buenos días querida familia vamos a hacer la lectura del día de hoy el evangelio de este domingo cuarto domingo del tiempo de la pascua hoy celebramos el domingo del buen pastor así que entendamos por qué jesús es el buen pastor hoy nos corresponde hacer la lectura del evangelio de juan capítulo 10 de los versículos 11 al 18 sin embargo ya habíamos dicho en uno de estos vídeos de la palabra de dios del evangelio diario que es importantísima la eucaristía comer de la carne que da verdadera vida que es verdadera comida y beber verdadera bebida que es la sangre de cristo no perdamos la oportunidad de asistir a la santa misa y de compartir este sacramento vamos a ponernos en la presencia de dios para iniciar con el pie derecho nuestro día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a los fariseos yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas en cambio el asalariado el que no es pastor ni el dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan sus ovejas yo soy el buen pastor porque conozco a mis a mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el padre me conoce a mí y yo conozco al padre yo doy la vida por mis ovejas tengo además otras ovejas que no son de este arredil y es necesario que las traiga también a ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor el padre el padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar nadie me la quita yo la doy porque quiero tengo poder para darla y lo tengo también para volver a tomar este es el mandato que ha recibido de mi padre palabra del señor gloria a ti señor jesús me recuerda el canto otra vez perdón familias que ya saben que yo traigo el chip del coro de la animación musical del canto el señor es mi pastor la vida ha dado por mí yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré yo soy el buen pastor doy la vida a mis ovejas cuando algo de cuando él las él nos llama nosotros vamos y nosotros vamos a ir el señor es mi pastor la vida ha dado por mí yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré mis ovejas mi voz oyen mis ovejas mi voz oyen realmente familia y esto es una pregunta directa que te hago a ti hermanito hermanita en cristo detrás de la pantalla de este dispositivo de la laptop o del celular has escuchado la voz de dios no es para que te atormentes si es que no ha sucedido así pero verdaderas ovejas de un redil habrán de escuchar la voz de su pastor necesitamos formar parte de ese redil necesitamos formar parte de ese de ese pastor y de encontrar una identidad con él para que él nos conozca y nosotros lo reconozcamos porque bien dice en el pasaje de las escrituras de benditos de mi padre y malditos de mi padre aquel que haya negado aquel que no haya ayudado al más pequeño de los de sus hijos ni siquiera lo volteará a ver en el día del juicio final no los reconocerá y les dirá no los conozco en cambio aquel que haya ayudado incluso al más pequeño de sus hijos será bienvenido en el reino de los cielos será un bendito de mi padre y eso es palabra de dios familia tú de qué redil quieres ser y si no hemos escuchado la voz de dios de nuestro pastor híjole qué nos faltará será cuestión de analizar qué está sucediendo afortunadamente el padre sabe que hay ovejas en otros rediles y que dice voy a ir por ellas y él está en constante búsqueda de nosotros ovejas descarriadas y perdidas en la montaña como el famoso canto que no es católico y no es litúrgico el de las 100 ovejas las 99 por las montañas una se fue y a buscarla fue la encontró gimiendo temblando de frío si tal vez no es un canto litúrgico tal vez no es un canto católico pero explica perfectamente esta parte de la palabra habrá ovejas descarriadas y no te preocupes podemos ser tú puedo ser yo pero el padre va en busca de nosotros y que tenemos que hacer con eso empezar a reconocer su voz pero el padre no va a ser todo por nosotros tenemos que reconocerlo en sus palabras en su escritura en sus acciones en sus milagros y entonces empezar a conocer esa voz que nos está gritando y que cuando la escuchemos regresemos a ella para formar parte de ese solo rebaño que es el reino de los cielos padre santo en este domingo tú que eres el buen pastor y que en tu infinita misericordia sales a buscar a estas ovejas descarriadas que somos nosotros te pedimos padre que nos ayudes a encontrarte y a reconocerte para poder formar parte de ti hoy padre santo en este domingo personalmente te quiero poner a toda esta familia de la comunidad del rincón guadalupano y de animando tu misa a mi comunidad que es la parroquia de cristo rey sobre toda mi familia y a mí mismo mis seres queridos amigos hermanos para qué para que puedan reconocer tu voz mándales tu santo espíritu y hazte presente en sus vidas para que puedan escucharte padre santo tú que todo lo haces nuevo y que todo lo haces posible te ponemos en tus manos estas peticiones para gloria y alabanza tuya en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén